Dentro del mundillo de los chicharros, quizás sea este uno de los títulos que mejor lo está haciendo en los últimos meses. Durante la segunda mitad de 2013, este título lo hizo muy bien, y en los últimos meses parece estar simplemente consolidando los excesos previos. Digamos que está consolidando consumiendo más tiempo que profundidad. Además, dicha consolidación parece estar encajada dentro de lo que conocemos como una formación de banderín a priori de continuidad alcista. De hecho, la teoría nos dice que una vez la consolidación finalice, lo más normal es que el precio retome las alzas con fuerza. La primera señal de fortaleza pasa porque el precio confirme en precios de cierre por encima de los 1,6690 euros.